No cocines nada. Yo cocinaré todo sola. Y no laves nada, tampoco ensuciaremos después. Limpiaré antes de dormir. De acuerdo. ¿Por qué no dejas que Ala haga nada? Me avergüenza que una mujer mayor haga mi cama y mi desayuno. ¿Debo despedirla? No puedes. El esposo de su hija es un loco. ¿Y es nuestro problema? Claro que sí. Trabaja para nosotras. Y me da pena. ¿Cómo sentir pena por ella? Ella tiene un esposo, una hija y nietos. ¿Estás celosa? Eso es ridículo. Tú los tendrás también. No tienes esposo porque tienes muy mal carácter. Trabajaremos en eso. Y ya tienes una hija. Y yo te daré nietos. Espero que aún falte mucho tiempo para los nietos. Buenos días, señorita. Buenos días. ¿Un rasguño otra vez? No sé cómo pudo suceder eso. Yo siempre estoy vigilando su auto. Lena, ¿acaso ya lo olvidaste? Le hiciste eso cuando estabas estacionándote, cuando fuimos al teatro. Es verdad, lo siento. Realmente lo había olvidado. Que lo reparen, yo le pagaré después. No hay ningún problema. Bonito día. Mamita, ¿no podrías ir más rápido? Dile a tu mamá que no vaya tan lento como Tortuga. ¿Esperas que empiece a decirte, mamá? No lo espero. Tu única mamá es Nika y siempre será tu mamá. Su cumpleaños sería hoy. ¿Qué pasó? Habrá que poner una lápida. Sí. Papá me mostró el diseño que hizo. ¿Un auto de carreras? Sí. ¿Qué piensas al respecto? No podemos. ¿Entiendes por qué? ¿Porque un auto la mató? Sí. Así es, no hay un Dante en la tumba de Pushkin. Podemos poner una estatua mía. ¿Tuya? Una niña con lágrimas. Una vez vi a un niño llorando. Así mamá tendrá a su niña. Díselo a papá. Sasha, pídeselo tú. Él te obedece y te respeta, creo. Ya estoy harta de su respeto. Te entiendo. Tú todavía no entiendes. Tú dijiste que somos amigas. Significa que tu nueva amiga no puede entender que tú amas a mi papá. Sasha, ya basta. Sí, lo entiendo perfectamente. Tranquilo. Resolveremos su problema cuanto antes. Sí, claro. No estará antes de cinco días. Sí, claro que puede llamar a su abogado. Sí, que tengo un buen día. Adiós. ¿No hay Valeriana en esta oficina? Había, pero se terminó. Grisha, ¿por qué la angustia? ¿Qué haces aquí en tu día libre? Caminando. ¿Revista Fashion Time? Sí, dígame. Sí. Hum, hum. ¿Hm? ¿Hm? Grisha, toma un té de agripalma. Gracias. Toma tres cucharadas tres veces al día. Esa bufanda se te ve muy bien. ¿Ya tienes todo? Todo. ¿El gorro para el cabello? Sí, tengo todo. Me voy. Espera, no es tan tarde todavía. Alto. Hola. Hola. Ella mintió. No arruiné el tablero. ¿Quién mintió? ¿Qué tablero? Ayer me llamó la directora de la escuela. Siéntate. Buenos días. Buenos días, maestro Andrei. Tienen una hija fantástica. Es prometedora. Te esperaré arriba. La directora dijo que llenó de cera el tablero del salón. ¿Por qué, Sasha? Para que no pudieran escribir y no hicieran el examen de matemáticas. Hoy en día hay computadoras y iPads. Y ellos siguen usando tableros y tiza. Sasha. Pero no peleabas por el progreso. No estabas lista para el examen. Sasha, ¿por qué no me comentaste nada? No quería decepcionarte. Yo creí que podría hacer un trato con él. Pero no solamente fue eso. Convenció a todos de faltar a ciencias naturales. Fuimos al parque a ver la naturaleza. Ah, y si eso fuera poco, fuiste grosera con la maestra de inglés y le escribiste una nota en chino mandarín. Ella fue la que nos dijo, saber idiomas te abre el mundo. Que estudie chino, China dirige el mundo a la actualidad. Y todavía no termino. ¿Qué más? Le dijo a la maestra de escultura que olía a cerveza. Era verdad que olía a cerveza. Sasha, te sacarán de la escuela. ¿Qué estás haciendo? Nos costó mucho buscarte la mejor porque no estudias. Mientras menos sabes, más duermes. ¿Viste qué hiciste? Arruinaste nuestro humor. No entiendo por qué lo amas tanto. Espera, Lena. ¿Qué fue lo que ella dijo? ¿Que te molestó? No fue nada. ¿No sabes que todas las niñas de su edad creen que todas las mujeres aman a su padre? Ay, disculpa, ya se me hizo muy tarde. ¿Estás molesta? No debiste decirle. No temas, no me escuchó, estás sordo. Oye, lo siento, no te enfades, ¿sí? Calma, sécate bien el cabello al salir. Nos vemos. No sirven. ¿Tania? Sí, señorita Lena. Dile a Griesha que quiero hablar con él. Ya pueden irse. Él ya está aquí. Adelante. Hola. Hola. Necesito ayuda, perdimos la primera apertura. Ya no sé qué hacer. ¿Puedes cambiar drásticamente el diseño de la galería de fotos? Oye, si hubiéramos fracasado así en el pasado, nos habría hecho pasar por un infierno. Ella tiene una hija ahora. Por eso está más tranquila. ¿Tú crees? Ajá. Oye, ¿y si tú y yo tenemos un bebé también? Yo, ¿contigo? ¿De una vez? No te distraigas. No puedo pensar cuando estás cerca. No entiendo por qué te estoy molestando. Creo que estoy más calmada. Intento encontrar una salida. No me importa si estás calmada o furiosa con todos. Griesha, no es el momento. ¿Qué haces? ¿Estás ebrio? Sí. Un vaso de agripalma y no sirvió. ¿Qué rayos? ¿Estás bien? Estoy perfectamente bien. Soy exitoso. El mejor fotógrafo artístico. Las mujeres se vuelven locas por mí. Te creo. Eres un hombre increíble. Soy un hombre increíble, pero no he podido hacerlo con nadie. Ya todos dicen en la oficina que soy gay. Griesha, deja las confesiones por ahora. Debemos terminar el trabajo. Lena, nos conocemos desde hace años. Sasha y yo nos llevamos bien. Estudiamos fotografía. Es una niña muy linda. Cásate conmigo. Ambos estamos solos. Ambos queremos una familia y ser felices. Y nos conocemos como gemelos. Sasha necesita una familia, no un padre de entrada por salida. Somos una familia, Sasha y yo. No son una familia, son ella y tú. Necesita el ejemplo de una relación normal. Si no, acabará quedándose soltera como tú. Lo siento. Oye, no te pido que vayamos al registro civil. Solo probemos, solo invítame a tu casa. Pasemos tiempo juntos, los tres. Llevaré una película. ¿Qué te parece si la vemos después de que cenemos? ¿Y quién terminará todo? ¿Terminar qué? Ah, eso. Oh, Dios, ve a casa. Ve, yo, yo lo haré. Haré lo que haga falta. Ve por Sasha y espérenme en tu casa. Yo lo alcanzaré y lo terminaré. Ve, 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 ve. Toma tu bolso, ve a casa y espérenme. ¿Mi teléfono? ¿Me lo das? ¿El teléfono? Claro, tu teléfono. Oh, Dios. No vayas si el cierre no está listo en dos horas. ¡Uh! Hola. Hola. ¿Llevas mucho? Acabo de llegar. Ya se está vistiendo. No he podido olvidar lo que me dijo Sasha. Es imposible que hayas seguido amándome tantos años. Exactamente. Sí, eso es lo que pienso. Entonces dime por qué sigue sola. No llega el hombre indicado. Ah, ¿y a dónde se fueron los hombres indicados? Todos estaban comprometidos. Además, siempre estoy trabajando. No tengo tiempo para esas cosas. Lo entiendo perfectamente. No estás sola por mí, ¿o sí? ¿Qué tienes que ver tú? Eres mi amigo. Pero es que es muy extraño que no tengas a nadie. Pero sí lo tengo. Nuestro fotógrafo irá a cenar a casa esta noche. Ha estado enamorado de mí mucho tiempo. ¿Ah, sí? ¿Es un buen fotógrafo? El mejor. ¿Y es el mismo que le enseñó fotografía a Sasha? Él mismo. Imagina, jamás le puse atención y ahora dice que me ama. Ya me pidió matrimonio. Claro. Perfecto. Ah, por cierto, le compré un libro de dibujos en chino a Sasha. Es bastante raro. Grandioso. Espero que le guste. Ya me voy. Sí, ve. La decoración me recuerda a algo. ¿Qué? Al castillo de la reina de la nieve, blanco, vacío y frío. Ridículo. Es grande e iluminado con lo necesario. Una casa se vuelve un hogar acogedor cuando hay muchas cosas innecesarias. ¿Qué cosa le cambiarías tú? Primero pintaría los muros. Pintaría este amarillo y ese naranja. Le pondría algo azul aquí. Oh, vaya. ¿Y luego qué más? Luego podrían mandarme a un manicomio y hacer lo que quisieran. Vamos a cenar. Ay, muchas gracias. No le pongas sal a las patatas, ya tiene. Bien, voy a servirme un poco. Ajá. Provecho. ¿Está rico? Espero. Delicioso. ¿En serio? Las empleadas se sorprenderían al saber que la jefa también es una gran cocinera. ¿No creen que Elena pueda cocinar? No lo creen, están seguras. Díselos. Diles que Sasha preparó todo. La mamá de Sasha trabajaba mucho y ella aprendió a cocinar. Yo soy una pésima cocinera. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿sabes coser huevos y ponerles agua encima para que se peleen más fácil? Sasha, no harás que me case más rápido. No sé hacer nada de la casa. Bueno, eso es bastante confuso para algunos. Las mujeres piensan que los hombres las adoran por los desayunos ricos, los pisos limpios y la hermosa lencería transparente. ¿Y no es cierto? No lo es. Te contaré algo. Aquí está Sasha. Permite que te cuente. Una chica se pasaba día y noche limpiando el piso, cocinaba unas donas deliciosas y me miraba como si fuera una estrella de cine. Burro, te hubieras casado con ella. Soy un burro. Y casi nos casamos. Pero estaba pasando un mal momento sin trabajo y todo se derrumbaba. ¿Y ella te consolaba? Sabes, parecía que no se daba cuenta. La comida estaba hecha, los pisos brillaban y las sábanas estaban planchadas y yo quería ahorcarme con ellas. Encima de eso, alguien le dijo que siguiera sonriendo y diciéndome lo maravilloso que era. ¿Y tú le echaste? Soy una bestia o algo así. Hice que se casara con mi mejor amigo. En serio. Y son felices ahora. Aspiran juntos y cocinan todo el tiempo. Ella le dice lo maravilloso que es cien veces al día. Y él le cree. La música es hermosa. ¿Por qué no bailan? Estás leyendo mi mente. Lena. ¿Grisha? El mensaje es hermoso. No. Me gusta. No. 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 menos tratas de ser feliz. ¿Hola? ¿No estás en casa? Sí estoy. ¿Y esa música? Sasha fue quien la eligió. Ajá. ¿Ahí está el fotógrafo? ¿Sí? ¿Quieres que le haga? ¡Venga, Sasha! ¡Las espero! Parece que él está muy cómodo contigo. Bueno. Bebamos algo. De hecho, no bebo. El vino me vuelve torpe. No vuelve listo a nadie. Le prometí a mi hija que no bebería. ¿Qué edad tienes? Veinte. ¿Quieres ver mi pasaporte? ¿Por qué? ¿Para qué querría verlo? Podrías no creer que tengo veinte años. En verdad me gustas. ¿Por qué? ¿Por qué te gustaría el hombre que desperdició su vida? Su talento. A la mejor mujer. Bueno, no es cierto lo del talento. Recibes mucho dinero. Un artista no es el que cobra bien, sino el que hace que la gente pierda el aliento por sus pinturas. Mira esto. Les digo a todos que las he vendido, pero no he vendido ninguna. No todo es el dinero. Las pinté cuando estaba viva. Esta es la mejor mujer. ¿Cierto? Disculpa. Haré una llamada. He soñado mucho tiempo con ver esta película. Acompañado, por supuesto. ¿Sasha puede verla? ¿No es erótica? No ha pasado nada. No es erótica. Solo amor. Un mar de amor. Es pequeña, no entenderá. Creo que sí. Soy una niña que sabe. Sé todo sobre el mar de amor. Mamá y yo teníamos un mar de amor. Ahora lo tenemos. Tú y yo. Bien, apaguen sus celulares antes de que empiece la película para poder disfrutarla. Sí, Arseny. No puedo hablar ahora. Hablaremos mañana. Que pases buena noche. Trataré de entrar a la escuela de cine. Sí. Sí. Yo debo irme a los metas. No puedo hablar. 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 No la llames. Solo una llamada. El número al que llamó no está disponible. Favor de dejar mensaje después del tono. Pues para mí no es obvio. ¿Por qué me gritas? ¿Debería darte explicaciones? ¿Por qué estás aquí? ¿Tú fuiste quien me invitó? No debiste aceptar venir conmigo. Debiste decirme al diablo, abuelo. Deberías estar en el estudio y en la cama de otro hombre. Mejor vete a casa. Me iré. Hace mucho que debí irme, abuelo. Vete, vete. Eres un amargado. Papá, lo prometiste. ¿Ya se durmió? Ya. Sí que es agradable tu palacio de invierno. ¿Bien? ¿Ya me voy? Ya es tarde. Odio llegar a casa tan tarde. Un hombre de mi edad debería tener a alguien que lo espere en casa. O que lo llame furiosa. Un lobo solitario como yo solo pelea con los vecinos cuando... El volumen de la música está muy fuerte. No me vas a decir que ya es hora de que me case. No lo diré. Es hora de ir al dentista si te duele alguna muela. Es hora de ir a la tienda si ya se acabó el pan. ¿No crees que podemos crear nuestra familia? No es eso. Claro que podemos. Pero después el lunes llegará. ¿El lunes? ¿De qué hablas? Hablo de que tendríamos que vivir y dormir juntos. Esos proyectos van pronto a la bancarrota. Ya lo descubrí y no me meto en esos juegos. Gracias por la cena. Por la noche encantadora. ¿Vendrás otro día? Claro que vendré. Haré de Sasha una fotógrafa. Después de todo es... ¿Buena? Sí, mucho. Lo siento, lo siento. No puedo fingir. Si me permites quedarme... sería más fácil mañana. Solo que no quieres. No te ofendas. Ya me acostumbré. Bueno, te agradezco la cena. Te acompaño. Buenos días. Buenos días. ¿Me dé un martillo, por favor? Yo traje un clavo. ¿La señorita Marina sabe de esto? Es sorpresa. Sí, claro. Señorita Mijailona, venga a recepción, por favor. Es urgente. Lo siento, pero no puedo hacerlo sin permiso. Sí, lo comprendo. Marina, esto es para ti. Sí, y es gratis. ¿Acaso estás loco? Trayendo mujeres desnudas a una oficina legal. Regrésalo a donde estaba. Lo rechazaron. Cambiaron los muebles y ahora la pintura ya no combina. Dame un vaso con agua. Estoy cansado de cargar esto. Muy astuto. ¿Por qué? ¿Qué haces aquí? Sé breve, me están esperando. ¿Qué hay entre Elena y el fotógrafo? ¿Qué? Trabajan juntos y es el maestro de Sasha. Me refiero a su relación. ¿Y por qué te interesa? Le confía a mi hija y ella tiene amor y os. ¿Es normal? ¿Normal? Ella no te ofreció ser célibe. Llévate tu pintura. ¿Y no es tonto? Claro que no. Si él la ama, seguro no es tan tonto. ¿Y ella está interesada? Eso creo. Tuviste más de diez años para recuperarla. ¿Eres abogada? Pero hablas como fiscal. Olvida el martillo. Ya lo traje. Debiste aceptar esta pintura. Tus dientos habrían cobrado millones por ella. Mejor deberías estudiar pintura. Papel, tus manos y tu alma. No necesitas todas esas frías lentes y mecanismos. En verdad no sirven de nada. Pero la fotografía detiene el tiempo. Mira, ya nadamos. Y el momento se fue. Si alguien hubiera tomado una foto, el instante permanece para siempre. Es cierto. Eso suena muy bonito. Pero, ¿Grisha te lo enseñó? Ajá. ¿Por qué no vas a la casa? No me han invitado. Antes iba sin invitación. Míralas. Ajá. Estábamos bien sin ellas. Ahora se pondrán a gritar como locas. Antes te gustaban las chicas, ¿no? Sí, pero antes era tonto. ¿Y ahora? Ahora soy un viejo tonto. ¿Nadamos? Mi zanja nevada no es buena. No, no lo es. ¿Por qué estás tan triste? ¿Y por qué estar feliz? Nada funciona. ¿Hablas de Elena? No debí permitir que me convencieras. Estaría tranquilo esperando. Y tal vez en diez años ella me notaría. Yo lo lamento. Creí que Elena quería casarse. Oye, solo las tontas quieren casarse. Las listas quieren casarse con el hombre que aman. Así debe ser. Ahora debes abrir el diafragma. Ajá. Y tomar el fondo. Y tu zanja de invierno brillará. No, 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 no. ¿Hola? Marina, habla Arseny. ¿Sabes que tu amiga está demente? Trajo un hombre a su casa. Tiene una hija de diez años. ¿Qué es lo que quieres de mí? Llámala ahora y dile. No voy a llamarle a nadie. ¿Qué no entiendes que es traumático para la niña? Los niños son infelices y la madre es infeliz. Si la madre tiene a un hombre que la ama, entonces... ¿Eh? ¿Que no entiendes que es traumático para la niña? ¿Qué es lo que nos vemos? ¿Qué es lo que nos vemos? ¿Qué es lo que nos vemos? ¿Te dañe de la niña? ¿Qué es lo que nos vemos? Lo que nos vemos, es que en la que nos vemos... Hola, qué gusto. Hola, qué gusto. Hola, idiota. ¿Hay algún problema, señores? Todo en orden, amigo. Todo está en orden. Gracias. Lo conozco. ¿Sí lo conoces? Sé quién es. ¿Y? ¿Decidiste dormir con Lena para que te dé un ascenso? ¿Más dinero? Bien hecho. Te felicito. Como a ella le gusta estar sola, te aprovechaste de eso. Hay dos formas en las que acostumbro mejorar mi carrera y no pienso discutirlas contigo. Y ninguna incluye seducir a una mujer solitaria. Es cierto, no es un oportunista. Y para que lo sepas, no tengo jefes. Tengo amigos y colegas. ¿Lo entiendes? Sí, ya vi que tú estás engañando a todas. A Lena, a mi hija, a esta chica. ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Quieres con todo mundo! ¡Haces la tarea con ella! ¡Ella es mi hija! Elena, mi mujer, ¿entiendes? ¡Y mi esposa! ¡Eres un hombre feliz! ¡Tienes esposa! ¡Eh, hija! ¿Qué estás haciendo en este club, eh? ¿Por qué no estás con ellas? ¡Corre! Porque iremos a Montenegro pronto de vacaciones. ¡Quiero que Sasha nade en un mar de verdad! ¡Que tome fotos del amanecer, el atardecer, la naturaleza! ¡Viva! ¿Sedujiste a su esposa? Gracias. Lo intento. ¿Y funciona? Ni un poco. Oh, hermanito. Nuestros padres te extrañan. ¿Están bien? Sí, están bien. Pero no has llamado en dos semanas y mamá se preocupa. He tenido mucho que hacer. Dale un beso de mi parte. Bueno. Se te vería muy bien, créeme. No. Dime por qué sus expresiones se ven tan salvajes y agresivas. ¿Acaso ellos no comen? Claro que no comen. Bien, debo trabajar hoy. Estoy aquí sin hacer nada. Marina. Descansa y mira cómo vestirte en la nueva temporada. La nueva temporada solo dice cómo desvestirte. Pero es maravilloso. Son mujeres que... Hola. Hola. ¿Qué sucedió? No sucedió nada. ¿Y a qué has venido? ¿Yo? Vengo a... conocer la moda de la próxima temporada. ¿Vienes a platicarnos sobre tu nuevo amor? Sabes que te equivocas. Yo no tengo muchos amoríos. Estoy casado, ¿sabías? ¿Tú? Sí, yo. Si quieres, ve tu pasaporte. Para que te des cuenta quién es mi esposa. Te pido, por favor, que me digas por qué estás aquí. ¿Dónde encuentran mujeres así, eh? ¿En la morgue local? Arseni, ¿qué pasó? Tenemos que hablar. Yo ya me voy. Siéntate. Sí, Marina, quédate. Solo hablaremos de este asunto en presencia de un abogado. Pues habla. ¿Irás de vacaciones con Sasha? Sí, tomaré vacaciones cuando Sasha salga. ¿El fotógrafo también irá? Sí, también. Marina, dile que puedo impedir que Sasha salga. Es cierto. No dejarán que Sasha salga del país sin su permiso. ¿Sabes qué, Elena? No pienso dar autorización. Arseni, ¿estás loco? Sasha necesita ir. Tiene gripe todo el tiempo. Ustedes dos sí pueden ir. No la dejaré si va el fotógrafo. Mejor me voy, es en serio. Siéntate. Siéntate. Dime algo. ¿Qué quieres de mí? Escúchame bien. Yo he sido amable con tus amantes. Por lo tanto, te pido que seas amable también. ¿Qué quieres de mí? Entonces, ¿él es tu amante ahora? Sí. Marina, dime cómo debo redactar ese permiso. ¿De acuerdo? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Él casi dijo que está enamorado de ti? Sasha y yo no queremos un casi. ¡Suscríbete al ключ! ¡Suscríbete al canal! ¡Más cuando nos va a encer完! ¿Pasó algo, Grisha? ¿Con Lena y Sasha? Ellas están bien. ¿Pero por qué estás aquí? Esto es para ti. ¿Qué es esto? El pasaje de avión y la dirección del hotel. No está mal. Está bien. Creo que me voy a la cama. Oye, no me agradezcas por traer tu pasaje en la noche. ¿A papá le gusta tanto el mar? Mucho. Siempre discutíamos por eso. Yo siempre quise ir a esquiar a las montañas. Y él siempre me llevaba al sur. ¿Y a dónde iban? Al sur, claro. Siempre hacíamos lo que él quería. Sasha, él no vendrá. Lo olvidó. Tiene mala memoria. Vámonos ya porque es hora de registrarse. Siéntate, él va a venir. En realidad fue muy tonto que Grisha le llevara el pasaje. ¿Y si él tenía otros planes? ¿Qué planes puede tener? Él solo quiere vernos. Vámonos ya, no vendrá. No. Hay que esperar aquí. Tal vez hay tránsito. A los pasajeros del vuelo 600 a Montenegro se les informa que ya termina el registro. Vámonos ya o cerrarán el vuelo. Por favor, pasen al escritorio. Tienen cinco minutos. A los pasajeros del vuelo 600 a Montenegro se les informa que ya termina el registro. Por favor, pasen al escritorio. Tienen cinco minutos. Lo siento. Por favor. ¡Lena, mira! Está aquí. ¡Papá llegó! ¡Papá! Todo salió como queríamos. Dame tu boleto, si no el avión se irá. Ya, deja que se vaya. ¿Eso es todo? ¿No vas a acompañarnos al mar? Es que es la verdad. Yo ya no quiero ir al mar. Oiga, ¿me da los boletos? ¡Arsino, basta! Gracias. ¿Qué? ¿Estás bromeando? Papá, ¿acaso no nos acompañarás? No. Ustedes irán conmigo al mejor refugio de la montaña de Europa. ¡Papá! Pero solo tenemos bronceador y trajes de baño a las maletas. Hija, ¿y qué es todo eso? ¡Miren! ¡Hay esquís y cascos! Elena, por favor, cásate conmigo. ¡Sólo que ustedes ya están casados! Él no lo recuerda, Sasha. Él tiene tan mala memoria. Arsini, ¿qué se te olvida? El anillo. El equipaje. Toma los boletos. Muy bien. Vámonos. No tan rápido. Nos vamos a divertir mucho. No tan rápido. Gracias por ver el video